Tal como se dijo en la plataforma Impolíticamente Correcto, ya es prácticamente oficial, Rafael Paz será el candidato alcalde por el distrito por la fuerza del pueblo y la primera pregunta que le tengo es cómo él le va a entrar a la potencial candidata que hasta ahora seguirá siendo Carolina Mejía, porque en verdad no veo Rafael por dónde. Vamos a ver. Mira, Aneudi, lo primero que quiero es agradecerte por estar en este espacio y señalarte, como he dicho en otros lugares, de que yo no ando con un saco de piedras para lanzarla ni al pasado ni a mis adversarios. Todos los alcaldes que han tenido el Distrito Nacional han hecho un aporte al desarrollo de la ciudad y han hecho una gestión decente. Roberto hizo sus aportes, David hizo sus aportes y Carolina ha hecho sus aportes. Sin embargo, el Distrito Nacional puede lograr mucho más de lo que está logrando. Hay que darle una nueva dimensión a la alcaldía y más allá de un ayuntamiento dedicado a la construcción de parques o a la sede urbano, convertirlo en un verdadero gobierno de la ciudad que atienda temas como la gestión del tránsito, todo lo relativo a la prevención del delito, temas importantes como el drenaje pluvial que requieren una gran inversión de parte del Estado para convertir esta ciudad en una ciudad mucho más segura y hacer una gestión que permita que la ciudad funcione para todos. Una ciudad donde habitan un 12% de personas que tienen algún nivel de discapacidad y donde la infraestructura urbana y el sistema de transporte no son aptos para esto. Rafael, a simple vista hablas como un experto, como un ducho en la materia. Ahora bien, hay otro candidato al cual a nivel de consenso público se le reconoce como el gran experto en temas de alcaldía, en temas urbanísticos y es Domingo Contreras. O sea, socialmente se tiene un consenso en torno a eso. Domingo Contreras, como un joven como tú, planea convencer a la sociedad de que incluso si tu gran adversario fuera Domingo Contreras, tú eres mejor opción que él. Mira, en el caso nuestro tenemos una visión definida. La ciudad de Santo Domingo, el Distrito Nacional, no es un municipio. Es lo primero que debemos plantear. Es el territorio donde habita el gobierno nacional y un territorio especial creado por la Constitución. Por lo cual, su gestión, más que de alguien con especialidad en municipalismo, requiere de un gerente y de una persona con vocación de estadista, que es precisamente nuestra formación. ¿Tú te comprometerías a ir a un debate con Domingo Contreras? Con todo aquel que aspire a la alcaldía y sea candidato de un partido mayoritario o de un partido de conformidad con lo que establece la ley electoral y que sea citado a un debate por las organizaciones que la... No, yo pudiera, perdona, yo pudiera, mi equipo de producción pudiera armar un debate entre tú y Domingo Contreras. Con todos los candidatos de todos los partidos que se requiera nosotros asistiremos, con todos. No importa quién sea. Nosotros estamos preparados y tenemos una visión de la ciudad. Y te puedo compartir esa visión. ¿Tú te comprometes a que si Domingo Contreras da el sí, lo hagamos aquí el debate? Es que esto no es un tema de particularidades. Esto es un tema de los candidatos que presentan los partidos en el tema oportuno. O sea, tú estás diciendo que hay que hacer un debate sí o sí. Claro, la sociedad demanda debates. Esta es una sociedad madura políticamente. Y sobre todo el elector del Distrito Nacional espera de los políticos posiciones transparentes, dominio sobre los temas que pretenden gestionar y un compromiso con propuestas específicas. Y los debates en las democracias occidentales han probado ser herramientas para que la sociedad pueda depurar quién o no tiene real capacidad. Déjame decirte algo, Anelio. Y esto es muy importante. Parte del reto que tiene esta nueva generación de la que yo formo parte es rescatar la confianza de la gente en la política. La política tiene que darle resultados a la gente. Y ese es nuestro compromiso. Más allá de diatribas, de confrontaciones, de lo que se trata es de construir el país que todos entendemos que debemos construir. Y en eso, reformar, transformar, mejorar, hacer funcional el Distrito Nacional, que es la capital del país, es una tarea esencial y por eso nosotros hemos asumido ese compromiso. Tú estabas inicialmente aspirando a ser senador. Ahora serás candidato a alcalde. Son dos materias distintas. Por un lado, leyes, congreso, formulación de las mismas, constitución. Del otro lado, urbanismo, tránsito, orden público. Son materias hasta cierto punto disibles. El votante agudo pudiera decirse, caramba, pero Rafael Paz como que está brincando demasiado. Yo puedo creer que él es un buen congresista, pero tiene la formación para ser un buen alcalde. ¿En qué momento se preparó, se formó para eso? ¿Cómo tú me arreglas convincentemente esa línea de tiempo? Mira, esa es una pregunta válida, pero tiene que ver mucho con nuestro perfil y con la historia política que he vivido. Mi formación fundamental y mi experiencia y donde he tenido grandes éxitos ha sido en la parte ejecutiva y de gestión, en la gerencia. Yo lideré la principal organización empresarial de la República Dominicana. Con una complejidad de relación con el Estado, con otras organizaciones empresariales y con organizaciones sociales, que convierten al CONEP en una de las entidades más difíciles de gestionar y para cuya gestión se requieren mayores herramientas que te permitan ser exitoso. Lo próximo fue mi experiencia de Estado. Yo lideré la mayor y más importante alianza público-privada que se ha desarrollado en la República Dominicana a través del Consejo Nacional de Competitividad, estableciendo por primera vez una sinergia de trabajo directa entre el Presidente de la República y las principales figuras empresariales de la República Dominicana, construyendo una agenda de trabajo, generando consensos, provocando concertaciones y además de todo tengo una gran experiencia en el diálogo social en el Consejo Económico y Social. Mi formación profesional, yo estudié gobierno y gerencia pública en el Instituto Ortega y Gasset. Es decir, desde el punto de vista académico, yo conjugo una formación que me permite y me da las herramientas necesarias para gestionar cualquier entidad pública en un país. Me voy, me voy. Entonces, permíteme un poco hablarte de, te dije desde el punto de vista profesional, ahora te voy a hablar de la parte política. Aneudi, yo recorrí el Distrito Nacional, sus 70 comunidades. Hice un levantamiento de los principales problemas del tejido social y económico de cada uno de esos 70 barrios. Identifiqué sus potencialidades. Y cuando hice una reflexión luego del proceso pasado de si podía, desde la posición de senador, incidir en la solución de esos problemas. Yo dije, un senador incide en la formación de políticas públicas a nivel general, en la formación de las leyes, pero no tiene capacidad de poder transformar realidades. Una posición como la de alcalde del distrito, que es el gobierno de la ciudad, es el espacio natural para incidir en esos problemas. Y yo soy de las personas que hace política para transformar problemas sociales que son inaceptables. Como por ejemplo, el problema de las 38 cañadas del Distrito Nacional y los dos arroyos que requieren una gran reforma en términos de su gestión. Porque se ha convertido en el espacio natural de descarga de más de 50.000 toneladas de desechos sólidos que terminan en la playa de Montesinos y en otros espacios. Rafael. Problemas graves como el tránsito. Voy a la parte humana de la política. Tú te fuiste del PLD, pero en el PLD tú dejaste gente que al menos al momento de tu partida, uno desde fuera asumía que la relación era buena. Gente que amo mucho. Me llevo en mi corazón. Pero estoy viendo que tú vas posiblemente también a competir contra Margarita si finalmente se da aquello que se ha pactado de que si la candidata es Carolina, el PLD le impondrá a Domingo Contreras, le impondrá a Margarita. Y ahí tú también eres parte interesada porque lo que se había dicho, ya ese rumor se cae con las declaraciones oficiales de Felipe Bautista que dijo que tú ibas a ser el candidato. Pero bueno, se decía también que si pasaba eso, Domingo se iba con Leonel. Ya tú sabes. Pero bueno, el punto es, la Margarita Cedeño que tú dejas en el PLD, ¿sigue siendo la misma compañera o a raíz de que fuera potencialmente ella y no Domingo te ha obligado eso a ver otras cosas? Mira, Aneudi, lo que nosotros le ofrecemos a los capitaleños, que es nuestra prioridad, más allá de particularidades y situaciones de partidos, es certeza. La fuerza del pueblo le está presentando una carta clara y transparente y una visión de transformación de la ciudad a los capitaleños. Tú fuiste objeto ya de una campaña sucia. En los otros espacios. Fue objeto de eso. El PLD es agresivo. Tú criticaste a Danilo. Tú estás consciente de que te puede esperar otra campaña violenta en torno a tu figura. Mira. De hecho, eso tú no lo has dicho, pero eso te afectó. Te afectó en tu... Todas esas cosas que salieron, se hicieron su mella. O sea, tú estás psicológicamente preparado para lo que pudiera venir. Mira, si hay algo que yo me he preparado para combatir siempre es la mentira. Yo hago la política con la verdad, que es la herramienta más fuerte que puede existir. No temo a nada porque tengo a Dios de mi lado. Y tengo detrás la formación que me dieron unos abuelos, que son robles morales, de un peso extraordinario. Todavía hoy, 20 años después de la muerte de mi abuelo y más de 10 años después de la muerte de mi abuela, son columnas esenciales entre las familias que le conocieron. Entonces, yo tengo a Dios de mi lado, tengo la verdad de mi lado y tengo una formación familiar y una trayectoria profesional que resiste cualquier tipo de ataques. Yo sí le quiero recomendar a aquellos que están en la política que abandonen esas viejas prácticas. Yo aspiro a una campaña limpia, a una campaña honrada. No la vas a tener, no la vas a tener, no la vas a tener. A veces, Aneudi, cuando uno actúa con la buena voluntad, puede llegar a vencer incluso los peores deseos. Yo apuesto al sentido de bien de aquellos que ejercen la política. Yo apuesto a una nueva política. Ahora, sí te digo, valor no me falta ni peso en el ruedo de los pantalones para enfrentar lo que sea. Pero dime, oye, tú conociste a Danilo Medina. Lo conoces mejor que yo. De alguna manera, ese tiempo que tuviste en el comité político, te sirvió para tener acceso a información privilegiada de la naturaleza, de cómo en verdad esa maquinaria electoral se maneja en política. ¿Tú esperas acaso un tratamiento decoroso y de caballeros de Danilo hacia ti? Porque Danilo tiene claro la importancia del tema de la alcaldía. ¿Tú en verdad esperas un comportamiento de caballeros de Danilo? No tengo ninguna diferencia con Danilo Medina, de tipo personal. Él tampoco contigo. O sea, toda nuestra diferencia... Pero la campaña. ...tiene una perspectiva de índole político-partidaria, pero no más allá. O sea, yo ejerzo la política como una actividad de caballeros. Entonces, de mi corazón no hay ningún tipo de resentimiento, ni dolor, ni nada por el estilo. Yo voy con el corazón limpio al proceso electoral. Y mi compromiso son los capitaleños. Son esas personas que necesitan salir del embutellamiento constante de la ciudad. Son aquellos que se sienten inseguros cuando llegan a las esquinas de la capital con más de 50 personas vendiendo, pidiendo o limpiando vidrios. Que tenemos el compromiso de limpiar las esquinas de la capital al segundo día de nuestra acción. ¿Dónde tú vas a colocar el limpia vidrio? Vamos a hacer un programa de reinserción. Y vamos a implementar la ley en torno a deambular en las esquinas, que es lo que se hace para poder hacer ese tipo de actividades. Al día 2, estaremos reuniendo a todas las personas que están desarrollando ese tipo de actividades que son contrarias a la ley. Y los estaremos reubicando en programas sociales o en programas laborales a través de las herramientas que tiene el Ayuntamiento del Distrito Nacional. Y le vamos a proveer el sentimiento y la sensación de seguridad que necesitan los capitalistas. Hay quienes dicen que tú eres un malagradecido. ¿Te he escuchado eso? ¿Te lo he escuchado? Nunca he escuchado. Rafael Paz es un malagradecido. Pero yo he agradecido a todo el que le he escuchado. Pero escucha, escucha. Y esto yo lo he escuchado de gente del PLD, del Comité Central. Lo ascendieron al Comité Político en tiempo récord. Está bueno que le pase a Danilo. Míralo ahí. Le salió malagradecido. Porque lo que dicen es que te subieron y que después de los dos o tres meses te fuiste. Primero, yo quiero combatir el pensamiento básico que lleva a esa conclusión. En política, y eso se lo quiero decir a todos los jóvenes que ven estos espacios, se crece en función de tres cosas. Del compromiso, del sacrificio y de la esperanza. Trabajo con la base, con la sociedad, intenso. Yo saqué más de 150.000 votos en unas elecciones como candidato a senador. Gané unas primarias con votos, con más de 56.000 votos, venciendo tres figuras legendarias del PLD. A Roberto Salcedo, a Guarucuya Félix y a José Manuel Hernández Peguero. Lo que me llevó a mí a ser candidato a senador fue una rebelión de la dirigencia local y de base y comunitaria que vio en nosotros el instrumento de esperanza, el joven capacitado, decidido, para llevar una candidatura fresca en el año 2020 y para evitar que las líneas se impusieran sobre el compromiso real de la candidatura. Entonces estás admitiendo que hubo un choque político contra Danilo. Porque las líneas, quien la trazaba era el presidente. Pero todo el mundo sabe que el candidato de esa estructura era Roberto Salcedo. Todo el mundo lo sabe. Y nosotros vencimos a Roberto Salcedo, apoyado por todo el danilismo de la capital. Eso es así. ¿En contra de Danilo? Una verdad como un templo. ¿En contra de Danilo? Segundo, nunca en contra de nadie. En función de una visión política. ¿Quién baja a Danilo en el PLD? Es que yo no ejerzo la política a Neodí. ¿Quién la baja? Y quiero establecerlo. Yo no ejerzo la política en contra de nadie. Yo tengo una visión y un compromiso con un modelo de país y estoy decidido a luchar por eso. Lo segundo fue que cuando aspiré al comité central, visité 27 provincias. Hice campaña nacional y me había convertido en el referente juvenil de ese partido. Junto con Juan Ariel Jiménez. Y cuando gané al comité central, fueron los miembros del comité central de las distintas zonas del país los que me motivaron a asumir una candidatura al comité político. Que gané con la oposición de la OTAN. ¿Ok? Y cuando llegué al comité político del PLD, llegué con una agenda clara que se llamó PLD 4.0. Y me comprometí con una transformación. Pero luego de un año ahí, lamentablemente, nuestras visiones políticas no eran compatibles. Y yo hice un ejercicio que me provee la constitución, el derecho a la libre asociación. Y estoy convencido, y esa fue la motivación esencial que me llevó a salir, de que lo que le conviene a la República Dominicana es que Leonel Fernández sea el próximo presidente de la República. Es la manera de reunificar la base social histórica del bochismo y desplazar al PRM del gobierno. Y ese es mi compromiso. Y llevaremos a Leonel a ser presidente en el año 2024. Por eso, he asumido el reto de ser el candidato alcalde de la fuerza del pueblo. ¿No sientes que involuntariamente terminaste dándole la razón a José Laluz cuando tiró al PLD del colmado de Danilo? Mira, yo tengo un enfoque diferente de los procesos. Yo creo que estamos en un proceso de transición, de ciclo político, que hay cosas que comienzan y cosas que terminan, como decía aquella célebre novela El Gato Pardo, ¿verdad? Para que todo siga igual, algo tiene que cambiar. Hay un proceso evolutivo. La frase peligrosa esa. Claro, pero ¿qué te quiero decir? O sea, es simplemente contexto. Hay cosas que tienen que transformarse en momentos. Yo soy un lector de la filosofía, o de filosofía de muchos años. Hannah Arendt es una de mis filósofas políticas preferidas. Y ella tiene un texto maravilloso que se llama Sobre la Revolución. A los pocos de Abinader. ¿Te vi de ese corte? ¿Qué le preguntó? Cuando le preguntó que fue el último libro que leyó. Bueno, el libro de Hannah Arendt, que se llama Sobre la Revolución. Sobre la Revolución. Ese libro te habla del proceso político desde la dimensión de lo generacional, que era lo que ocurría en Roma. En Roma no había lucha de clases, que fue lo que surge con el marxismo. O digamos, lo que retrata el marxismo a través del materialismo histórico. Sino que las luchas políticas eran entre generaciones. Y la generación de más edad se aliaba a los más jóvenes para confrontar a los que estaban en el medio. Entonces, digamos, hay ciclos que tiene la sociedad. Hay momentos de tensión en las organizaciones. Hay procesos de cambio. Y ese espacio natural es donde el político, que está comprometido y formado, debe, digamos, trabajar, avanzar y surgir con un propósito, Aneodi. Al final, el propósito es transformar la sociedad, llevar a cabo un programa de gobierno y hacer realidad la visión que ha definido como buena para la sociedad. Tú lo que estás diciendo es que Danilo no tiene propósito. Tú lo que estás diciendo es que Danilo no tiene propósito. Yo no me he referido en ningún momento a ningún político de la República Dominicana. Estábamos hablando de Danilo. Hablamos de tu salida. Y en ese contexto, tú sales con eso. Tú estás hablando de que Danilo no tiene propósito y que tú lo descubrís. Yo trabajé en el gobierno de Danilo y logramos transformaciones importantes. Ahora ese ciclo terminó y se inicia un nuevo ciclo, del que es parte de una nueva generación. Ya. Bolívar Valera. Mi amigo el boli. Ah, también del PLD. ¿En qué punto pudieras sentirte identificado con él? Mira, el boli fue muy crítico de mi salida del PLD. O sea, él te criticó a ti. Sí, correcto. Lo que él criticaba fue que yo no hice algo tan bonito como él hizo para mi salida. ¿Cómo así? No entiendo. Él hizo algo donde daba las gracias y se iba. Yo hice una serie de posicionamientos de tipo político, porque lo que soy es político. Y mi propósito es que la gente conozca mis ideas, mi visión y pueda distinguirme de los demás. Esto no es un ejercicio de caer bien, ni es un ejercicio de popularidad. La política es una tarea donde lo principal es el compromiso, la responsabilidad y la transparencia. Así lo veo yo. Y en momentos tendrás que chocar con ideas que son contrarias a tus principios o a tu visión. Boli, lamentablemente, no encontró espacio en una organización donde él no pudo ser ni siquiera candidato a alcalde, teniendo la popularidad para hacerlo. Porque chocó con estructuras internas. Y al final tuvo que salir. Yo estuve en su programa dos días antes de su salida. Y le dije que, lamentablemente, a él no lo habían sabido aprovechar. Yo le deseo el mejor de los caminos en el paso que él está dando hacia el oficialismo. Y aquí en la República Dominicana el reto que tenemos como generación es precisamente construir un mejor país. Al final, Aneodi, todos estos temas de la chismología partidaria, por llamarlo de alguna manera. No hablo de chismología porque Ambracia, en la antigua Grecia, caminó hacia la democracia. Porque un día, en una especie de fastuosa orgía que tenía el tirano Periandro, le dijo al joven amante de este, ya quedaste embarazado. Y el comentario indignó tanto al joven amante que cuando éste lo hizo trascender, el resto de la sociedad se indignó tanto que eso fue lo que motivó a que derrocaran a un tirano Periandro. ¿Y quién te hace ese relato histórico? ¿Te lo hace el Gordi y la Flaca? No, te lo hace Aristóteles en la política. Así que vamos a ver qué es chisme en la política. Si yo quiero ver después de eso, qué es chisme en la política. Crónicas. ¿Cómo llegó la democracia a Ambracia? ¿Tú sabes cómo se producen las revoluciones? Cuando una persona, un grupo de personas, normalmente con buen pensamiento, encuentran que una situación es inaceptable y deciden transformarla. Ese es el pensamiento básico que lleva a las revoluciones. Una última pregunta. Entonces, ¿a qué yo me refiero? A Neudi. Y yo creo que esto es una parte muy importante para que tú me entiendas como político y los amigos que nos siguen entiendan cuál es el pensamiento primario que nos guía. Muy bien, todos los temas relativos a estructuras partidarias, a la organicidad institucional son importantes. Pero lo importante al final son las transformaciones que se hacen a favor de la gente. Si nosotros nos imbuimos todo el tiempo en conflictividad interna y en situaciones que solamente interesan a las élites políticas, el tiempo que tenemos que dedicar a la gente es mucho menos. Y de verdad que en mi caso, yo estoy decidido a que mi tiempo, mi energía, mi empuje vaya en la mayor parte a provocar transformaciones a favor de esos dominicanos y de esos capitales. Una última pregunta. Escuchando sobre tu salida y sobre que había visiones distintas. Eso es muy viejo. No, yo sé, pero voy a la pregunta. ¿Qué no hay en el PLD que tienes tú entonces? ¿Qué no hay en Margarita? ¿Qué no hay en Danilo? ¿Qué no hay en Francisco Javier? Que tú entiendes que en otro lugar tú puedes dar. Mira, yo no soy nadie, Anéody, para juzgar a nadie. No está dado a nosotros los seres humanos juzgar a los demás. Yo no te pedí que juzgara. Los juicios son de Dios o son de aquellos que han sido investidos por el Estado paraíso, que son los jueces. En mi caso particular, yo tengo una visión y he ido encontrando el espacio natural para hacer la realidad. Tú sabes lo que es tener la oportunidad de trabajar, de aprender, de ser guiado, de generar una mayéutica con un líder de la dimensión de Leonel Fernández. O tener la oportunidad de construir un partido político, como la Fuerza del Pueblo, o aportar un granito de arena a su construcción, lo cual es un proceso histórico. Eso, precisamente, en un joven político como yo, que tiene la aspiración de seguir hacia adelante y hacia arriba, son elementos esenciales que hoy hacen parte del momento más feliz de mi vida política. Seguir hacia arriba, en la Fuerza del Pueblo, en algún punto chocarás con Omar Fernández, entonces. Omar y yo somos hermanos, así como tú y yo. Dame la mano. Bueno, señores, gracias por llegar hasta el final de esta conversación con Rafael Paz, ya extraoficialmente, si se quiere, candidato alcalde por la Fuerza del Pueblo. ¡Gracias!